Entonces los potenciadores también tendrían que ser infinitos Yo he visto aquí que por ejemplo en el multijugador van a mejorar las armas Hay una especie de cofre así como con costillas y tal Una calavera en la parte del centro Un cofre hecho con huesos Pero están deformados Y lo puedes potenciar hasta 4 veces Pero tendría que ser en realidad ilimitado ¿Por qué? Porque imagínate que tú Yo he visto gente que con trucos o sin trucos No lo sé, llevaban... Yo he llegado a... No sé si... Yo me compré un montón de mapas del World of War Vesperloy Ah, esta es la que tenía... Se quedaba en el suelo Pensaba que desaparecía Para la próxima ya sé lo que tengo que hacer Ah, lo he visto otra vez Eh... Pues si los zombies se van potenciando nivel a nivel Nivel a nivel Pues tú deberías poder potenciar las armas nivel a nivel Aunque luego no lo puedas hacer de golpe Sino que cada 5 o 10 o 12 niveles Tengas que aguantar Tiene las piernas perfectas Y solo tiene el esqueleto en la parte de arriba ¿Cómo es eso? Tiene como un corte Han utilizado las piernas de... No tiene los pies Pues eso, que... Eh... Aunque tengas que aguantar tú, por ejemplo, 12 niveles Por ejemplo Tú, por ejemplo, para conseguir las nudilleras En el Black Ops 2 En el teatro En el Kino del Tótem Si no me... No recuerdo mal No sé si... No sé si fue en el primer Black Ops O en el segundo En el Kino del Tótem Kino del Tótem En el teatro No sé si fue en el primero O en el segundo Black Ops Creo que no fue en el segundo El caso es que en ese Eh... Para que tú alcances, por ejemplo, el machete No en la nudillera Pero bueno El machete te... Le da bastante... Da... Da bastante daño ¿Vale? Pues entonces Si... Si tienes que aguantar Por lo menos 6 o 7 o 8 niveles Para acceder Tener los puntos suficientes Entre que compras armas Si se es eso Yo creo que hasta que no puedas llegar al machete Que está la de una máquina Que te mejora la vida A ver, a ver Pues no he venido por aquí Que me han pillado antes Por todas partes Porque sea de 10 en 10 niveles Y ya está Porque este señor entonces Se ve en una injusticia Que luego la gente no me entendía Que ya he jugado yo con gente Ahí le da a gacharme, tío Acostumbrado cuerpo a cuerpo El caso es que le da cuerpo a cuerpo Con el círculo En el modo saltimbanqui El círculo es el... El cuerpo a cuerpo Al final me voy a olvidar De recoger el osito Ya verás Lo que me gusta es que este penaliza Por ejemplo cuando te pegas Se gira más rápido Se gira más lento, perdón Y... Al no querer ser tan rápido Pues claro Tienes que coger y anteponerte A los enemigos que te van a venir Está chulo Que así ya me está recordando al Doom, eh Esta parte me está gustando mucho Porque me está recordando a... A gravemente Pero al Doom 3 O sea, estamos hablando de aquel Doom En el que había tanto miedo Había un juego gratuito Hay un juego gratuito en... En Steam Que utiliza la estética Y seguramente es el motor del Doom también Lo que pasa es que no lo he visto por ningún sitio Seguramente habrán pagado licencia Pero utiliza el... La... Todo futurista Vas por una nave La protagonista lleva una armadura Puede ser un hombre o una mujer Como en el Mass Effect Aunque no hay opciones para hacer Nada más es primera persona y olvídate Aquí, por ejemplo, se le ve las piernas Es un detalle que por ejemplo está... Se agradece bastante No es un torso volante Aunque luego se hace unas piernas y brazos Por ahí corriendo Sin torso Probablemente lo que será esto Por aquí van a venir zombies también Venga, voy a ser rápido Voy a anteponerme a... Al enemigo Caen rápido O sea, aquí no han hecho eso de que... Se hagan tan increíblemente poderosos O sea, es que al final, por ejemplo Cuando veas que no podías más Y en teoría Tú decías Ostras Me encuentro una... Una escopeta de... De... De postas La típica escopeta de corredera Aquí tengo una mejora ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué cargador más pequeño tiene! ¡Oh! ¡Qué tonto soy! Me lo he cargado Aunque me ha matado Pero... Pero ha caído el zombie Pero que está bastante bien También otra cosa Han hecho de que no te maten Tan fácilmente los zombies O sea Por ejemplo Van por ahí andando los zombies Corriendo Y cuando tú pasas por al lado Lo normal es que te peguen 40 a la vez ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Que estoy bastante incómodo En esta posición No sé si me voy a aguantar mucho Un truco que tengo Es que si lo pones a girar Y de repente se detiene un poco Aunque esté detrás de una pared Hay un zombie Es casi como la trampa De wallhack esa De... Bueno Wallhack creo que era para disparar A través de la pared ¿No? No lo sé Yo lo sé por un youtuber ¿Cómo se llama? Ahí no me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? Ese denuncia mucho A los... A los... A los hackers Porque son... En la basura Voy a seguir para adelante Simplemente por ver Que hay ahí Un punto de control Pero seguramente Estará una puerta cerrada Por ver un poco Por el zombie Ah, corre, corre Lo voy a dejar para que se queden todos zombies detrás acumulados Tengo que aguantar Como sea No tengo Bueno, bueno Tengo una... Corre por tu padre Casi, casi Tenía que haberme girado Pero le he dado cuerpo a cuerpo A ese zombie que había Que lo he visto Lo he dejado Y digo Me da tiempo a recargar Pero no me da tiempo Evidentemente Venga, vamos para allá Ostras, se deshace Como una explosión Y luego no sé utilizar La mejora esa Que me sale a la derecha Hay un cuadrito Qué chulos, tío Los androides Son... Es muy interesante Por ejemplo Los personajes que te vas cogiendo Porque ellos tienen Hyper mejoras, ¿no? Entonces Corre Si no vas a morir ¿Por qué me están pillando Tan pronto los zombies por aquí? Y... Puedes cogerte luego Los personajes A ver si tengo granadita Ay, eso no me lo he cogido Al final me lo voy a dejar Ya verás Me estoy pasando Toda la PC Y me lo voy a dejar Al final Esto será monotiro Se queda la otra en el suelo Sí, perfecto La puedo cambiar La veis En realidad no me gusta esta arma Pero la verdad es que está bastante chula Pero ahora tengo Ah, también he visto una cosa Que por ejemplo Tú sales a ver La dificultad Y... Y sales los 5 niveles Que hay de dificultad No sé si son 5 o 6 niveles Eso me ha gustado Bastante Porque entonces no es como Los dos niveles Que solo te daban En el Black Ops 2 o 3 Que te daban dos niveles Y encima creo que te Te perjudicaba Si cogías el modo Como fácil No tenías cosas Al principio No te aparece La tarjeta de memoria Detrás Ah, en el Transit Creo que fue el Black Ops El Black Ops 2 Sí, el Black Ops 2 O el 3 Ya llevo un lío El Transit El Transit por ejemplo Debe ser el Black Ops 2 El modo Transit Tú por ejemplo Salías De la estación Y en la parte de la izquierda Detrás Que hay un contenedor Te encontrabas Una Una tarjeta Podías montarlo Luego en el Maizal Donde estaba antes El El Natch Derun Totem El Bunker S O como se llame Hay un Maizal Pues Bueno, no No en la zona Donde está El Natch Derun Totem El Bunker S Sino en el otro lado En el centro de Maizal Hay una antena Y ahí montas una mesa Que siempre va La mesa nunca la he encontrado He encontrado El El dispositivo Es electrónico No sé lo que es He encontrado Eran tres elementos O cuatro Y siempre me faltaba la mesa Y se quedaba todo Como en el aire Ah, sí El meteorito Que está justo en el hueco Todos esos elementos No aparecen Si te lo pones En el modo fácil Entonces aquí han puesto Por ejemplo Esto Tiene una serie de dificultades No sé si se verá Yo creo que sí Aquí en opciones O lo habré imaginado Ah, mira Cambia de dificultad Las recompensas Por completar un nivel En una dificultad determinada Solo se concede Si determinas todo el nivel En esa dificultad O superior Juan Inrealista Madre mía Y eso que Me he cogido el osito Pues eso que No sé si le Le influirá A este modo ¿No? Porque aquí creo que En el Black Ops 3 En el Aplay 4 No lo he probado El modo de historia Pero Es que he ido al bonus Y he visto que tenía El modo este Zombies cronique Y he dicho Ah, sí He cogido el osito Y he dicho Pues nada Ay, bueno Tengo que Para recargar por aquí Pero da igual Bueno, da igual La chulísima La 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 iluminación Yo no sé Cómo se verá Luego Lástima que Claro Que esto captura Mientras no Pongo En En compromiso La La velocidad Y el El refresco de imagen Que se nota un montón Los 60 Los 60 Y me desaparece La otra Que mal Que mal Pero esto Cuesta dinero O simplemente La abres Y ya está Esta es como si fuera Una pistola Metreadora Un poco Bastante absurda Es que La odio Yo no sé Si esas pistolas Las utilizarán de verdad Las han sacado Como una coña Me toca un poco Las narices De las pistolas Rápidas Estas de Rafa Que dispara 3 o 4 balas De dolce Cuando encontró La sala Del servidor Tenía idea De lo que Descubriría No podíamos Haberle imaginado Lo que Encontramos Fue Encontramos A Sebastian Díaz Era del equipo De Taylor Otro matamuertos Un amigo Había Enlazado Con el servidor De la CIA Se había conectado Directamente A los sistemas Del acuerdo Winslow Estaba desactivando Defensas De las zonas De cuarentena De no muertos De todo el mundo Los enormes muros Que contienen La propagación Que nos protegen De los no muertos Hay un cuerpo dentro Parece como El cuerpo que se iluminaba En el tránsito Sería el fin De la humanidad Teníamos que detenerlo La única solución Era destruir El servidor Hay unos que se iluminan Y otros que no Ah Los que van corriendo Porque son a lo mejor Zombies más frescos Y aún emiten Algún tipo de Ay Se me está durmiendo El brazo No puedo mover El dedo Hay unos que están Como más tibios Oh ¿Qué es eso? Pues eso Antes lo iba a decir Que te encontraba Una escopeta de corredera Y si estaban tan potenciados Los zombies Porque a cada nivel Que se iban potenciados O sea ya Al nivel 16 Olvídate De matar a un zombie Con una escopeta O sea una escopeta de corredera Que le mete Le mete un cartuchazo De postas Que lo reventaría Sin embargo Nos han hecho Que se van Como los Pokémon Van evolucionando Tío Y eso me cabreó un montón Y en este por lo menos Estoy viendo Por lo menos estos primeros A lo mejor Estoy hablando mucho Y luego en el Porque esta es la primera misión Hay como 12 No creo que hayan quitado El modo historia En el Black Hawk 4 Y no creo que lo vea De aquí a A lo mejor A meses Para alquilarme No sé Yo creo que va a ser imposible Pero bueno